¡Suscríbete al canal! Estamos en presencia del gran Kat Que va a jugar contra BRN, Little Mac Contra Capitán Falcon Veremos si Darkor tenía razón o no Bueno, parece que sí, un poco Esperando Kat Dash Attack Acá... No sé realmente el matchup Supongo... Caramba Supongo que debe ser favorable para Falcon hasta cierto punto No sé... Es que Little Mac Te caga el cerebro Si eres muy novato o si no tienes experiencias Soportando el macheo, te caga el cerebro 93% Posición muy jodida para Little Mac Pero igual no lo fue a buscar Y el Smash lo tanquea Tanquea el tanqueo Y se lleva el primer stock y tiene el KO Punch Suave... Creo que era 20% en el cual ya mataba Pero olvídalo, ya lo perdió Smash Attack Japs Gentleman 37% Esa intención estuvo muy buena, pero no lo logró Y muy bien, ahora sí Muy bien desgardeado por el parte de BRN Las cosas han igualado un poquito nada más Esto lo castigará a Sidney de parte de Kat 85% Aptil le quiere irse a la plataforma, pero no logra conectar con ella 90% Tranquilito, tranquilito Dauntil Conecta Y a B Es suficiente para llevarse el stock Ataque tan estúpido, pero tan efectivo a la vez 2 a 1 para Kat Uy, le quito el salto Veremos si viene un down smash No, nada Hice un grab Side B para recuperarse Ahora sí tiene que yo Uy, no lo desperdicia, sino más bien dicho lo falla Y BRN castiga con tremendo geluga stumps 1 a 1 Y ahora sí 1 a 0 para Kat Y todo el mundo lo celebra Darkrow en su casa está bien feliz Está feliz Darkrow Siempre, siempre No, no, siempre ¿Por qué no puedes tocar los datos? ¡Shh! ¡Shh! A este nivel creo que es mejor Empezamos la segunda Empezamos la segunda pelea Van de nuevo a Pokémon Stadium Phantom Hit Nadie lo vio, nadie lo vio, si lo vi Dash Attack, bueno parte de BRN Apera, 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 la cadenita de Apera Uy, quería, estaba cocinando algo por ahí Pero bueno, desafortunadamente fallo en el intento Mmmmm No cayó en la plataforma para castigar a ese Smash Cat Dash Attack Gentleman Puede morir, no Estaba previendo un salto Y le cortó el KO Punch Y eso sería todo, no, ¿qué pasó ahí? Parece que le falló el último golpe del NER Side B 86% Backer Algo, algo, algo Castigo Dash Attack por la parte de Kahn No me jodas Mmmmm Hay que, una opción interesante por la parte de BRN Pero no conectaba A mi La miércoles Tan alto llega Que asco 7.1% Tilt Dash Attack Tiene para KO Y está en el porcentaje para morir Esos KO No, 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 no No lo es Ok, se lo quita 141% Quiere intentar desgardearlo Pero, más o menos complicado Supongo yo A mi Si Si, es suficiente Están en el porcentaje para morir ahí mismo 68% Dash Attack Hasta ahora Uy, que buen Down Teal por la parte de Kahn To Side B Para llevarse el Stock Aunque si no he visto por el momento Los Down Smash que caracterizan a los Little Mag En el Edge Supongo que no Él prefiere hacer algo Uy, Dios mío Bien leído Uy Uy, que Bueno Spot Dodge Pat, chelubas Uy, lo tanquea Tiene que yo Uy, lo vuelvo a tanquear Preguntamos más Kat Se lleva la partida 2 a 0 Ay, mierda condem material I I Uy, lo Gracias.